Bueno, muy bien, ya somos casi todos o todos, si no me equivoco. Bueno, para retomar un poquito lo que veníamos diciendo antes de que cambiáramos el link, bueno, yo les comentaba de los textos a partir de algo que dijo Ludmila antes respecto particularmente del texto de Feynman, que yo les había comentado que seguramente sí al principio se van a encontrar seguramente con mayor dificultad para acceder a los textos, pero bueno, no se preocupen, no se asusten nada por el estilo, sino que bueno, sepan que a medida que vayamos avanzando en la lectura y sobre todo más que en la lectura, en las clases, esas dificultades seguramente se van a ir disipando y van a poder ir sacándole el mayor jugo posible a cada texto. Igual la idea, obviamente, como también les comenté antes, es que todas esas dudas no se las guarden y las traigan a clase para que las podamos discutir. La idea es que, de hecho, que dediquemos un pedacito de cada clase a debatir y comentar los temas que se fueron viendo en la anterior, sobre todo si quedó algo pendiente, que no entendieron o que quieren profundizar, para así después poder pasar a incorporar algún contenido nuevo de los que tengamos pensado para ir avanzando en la materia. Pero no se queden con esas dudas porque lo más importante es que ustedes se lleven la riqueza de cada uno de los textos que les mandamos para leer y que no los dejen colgados o que por ahí, por cierta dificultad, elijan no leerlos y, bueno, queden fuera del contenido que ustedes se van a llevar de la materia, ¿sí? A que sí, cualquier duda la pueden, obviamente, preguntar en clase. Obviamente, en lo posible, como les dije recién, tratemos de utilizar el recurso del micrófono para que esto sea también un poco más entretenido, para ustedes y para mí también. Y si no, obviamente, como segunda instancia está el recurso de los mails que los tienen ahí en el blog que seguramente les habrá pasado la clase pasada de Sequiel. Y si no, bueno, donde hablamos recién en el WhatsApp, que ahí de última nos pueden consultar también alguna cosita que haya quedado pendiente y que se les ocurra en la semana. A que sí, bueno, he hecho los comentarios preliminares. La idea, entonces, es que arranquemos recuperando un poquito, que me cuenten ustedes un poquito, el que se anime a comentarme un poco qué es lo que estuvieron trabajando con ese aquí en la clase pasada, qué es lo que les pareció interesante para recordar y demás. Esa clase introductoria que ese les dio seguro el miércoles pasado. No sé quién se anima a dar el primer paso. A ver. Hablamos de intersubjetividad, hablamos del espíritu crítico, te voy diciendo así que son los apuntes que tomas. Sí, sí, sí. También hablamos de que no había verdades absolutas. Por ahí más. Hablamos sobre la ciencia y la economía como ciencia. Hablamos de Descartes y no sé de qué más. Mis apuntes son un desastre. No, bien, 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 bien. Bueno, pero buen resumen para tener al menos un lineamiento de los temas que fueron tocando y demás. Porque hoy, buena parte de lo que vos mencionaste, Agustina, va a ser claramente el punto de partida donde vamos a seguir hoy profundizando. Jonathan, creo que habías hablado también vos. Sí, profe. Sí, buenas noches. Buenas noches. Habíamos hablado sobre la cuestión social. Algunos textos que había sugerido el profe para leer para esta clase sobre el texto de Feynman, la filosofía y el barro de la historia. Bien. También que teníamos que leer el de Portantero, la clásica. Y habíamos hablado de un montón de temas sobre el pensamiento sociológico en el siglo XVII. También sobre la imprenta de Gutenberg. Cómo se formaban los reinos. Sobre la ciencia, el conjunto de saberes ordenados. Y bueno, y citó a algunos autores, como Maquiavelo, a Feynman. También habló un poco del pensamiento crítico, ¿no? Y los silogismos, ¿no? Sobre la duda, digamos, ¿no? Y bueno, creo que eso es todo, me parece. Bien, bueno. Tanto Agustina como Jonathan, muy bien. Como les decía, buen resumen. Porque ustedes, bueno, de hecho mencionaron no solo algunos nombres propios que hoy nos van a servir de puntapié inicial, sino también algunos conceptos que hoy nos van a motivar a profundizar. Porque básicamente lo que Ezequiel les estuvo introduciendo en la clase pasada es de alguna manera el contexto histórico, cultural, social, político, podríamos decir también, porque no también económico, del surgimiento de las ciencias sociales. Entonces, acuérdense, Ezequiel lo dijo, creo que la primera frase que siempre dice en esta materia, la materia, por más que el nombre formal sea sujeto y sociedad, nosotros, de alguna manera, el segundo nombre que le ponemos es teoría sociológica. La ciencia de la cual nos vamos a estar ocupando a lo largo de toda la materia es la sociología. Entonces, claramente, lo que vamos a empezar a ver hoy es cuál es el contexto, entonces, histórico, social, cultural y político, en que surgen las ciencias sociales en su conjunto, ¿sí? Con cuáles son las herramientas que esas ciencias sociales tienen en un comienzo para comenzar tímidamente a producir nuevas conceptualizaciones y nuevas caracterizaciones de los nuevos fenómenos sociales que estaban apareciendo. En tercer lugar, cómo se van diferenciando de las otras ciencias que estaban en boga en su momento y al mismo tiempo, cómo se van diferenciando las distintas ciencias sociales entre sí. Y finalmente, vamos a llegar al momento en el cual vamos a poder hablar oficialmente del surgimiento de la sociología entonces como una ciencia específica con un objeto de estudio específico, ¿sí? Y con conceptos específicos. Entonces, ahí es donde ustedes van a encontrar la riqueza del texto de Portantiero que recién ahí Jonathan mencionaba, que tenían para leer para hoy. Que, obviamente, Portantiero, más allá de prestarle atención a este contexto en que surge la sociología como ciencia, también le importa hacer un repaso no tan profundo, pero interesante en sí, sobre cuáles son de alguna manera los llamados padres de la sociología. Padres de la sociología en sentido de que fueron los que dieron un primer paso, los primeros pasos, para justamente la constitución de ese objeto de estudio específico que va a diferenciar, por ejemplo, a la sociología de otras ciencias sociales como la ciencia política misma, el derecho, la economía y demás, ¿sí? Sería padres fundadores, ¿no, profe? Claro, exactamente. Son, a ver, digamos, el padre, el nombre de padres fundadores es de alguna manera el título rutilante que el autor utiliza como para, de alguna manera, unificar a todos estos autores que vienen de distintas épocas y de distintos bagajes intelectuales, ideológicos y demás, los unifica, digamos, de acuerdo a cuál es el aporte que cada uno de estos autores hizo para construir, entonces, lo que hoy entendemos como la ciencia sociológica, ¿sí? Cada uno de estos autores que nosotros hoy vamos a ir repasando y que seguramente con algunos en particular nos vamos a ir quedando en las sucesivas clases para profundizar, hicieron o conformaron una parte sustancial de esta especificidad que la sociología tiene hoy como ciencia, donde ya encontramos a una sociología justamente mucho más sólida que la que va a dar sus primeros pasos formales en el siglo XIX, ¿sí? Dos siglos después, claramente, la situación de la sociología es distinta, pero vamos a ver de qué manera, de qué manera surge, entonces, esta situación. Recién ustedes, cuando les pregunté por lo que habían visto con ese, me mencionaban, como les decía, dos nombres importantes, dijeron Descartes, dijeron Maquiavelo, si no me equivoco, y claramente son dos apellidos que tienen un rol trascendental en el origen de las ciencias sociales. Todavía no pensemos y no nos adelantemos tantos para hablar de sociología. Pensemos primero en las ciencias sociales como un conjunto, digamos, homogéneo, ¿sí? Todavía no diferenciado en diferentes especificidades. ¿Qué es lo que ustedes vieron o cuál fue el aporte que para ustedes significa, digamos, la aparición del pensamiento de Descartes? ¿Qué es lo que ese les comentó en lo que Descartes significa una ruptura respecto a la forma de estudiar los fenómenos sociales previamente? ¿Cuál es el quiebre central de Descartes? Bueno, deja de creer que se coloca al sujeto en el centro. De a uno, de a uno, de a uno, de a uno. Diego, a ver. Coloca al sujeto en el centro. La iglesia pierde el poder ya. Bien, va por ahí, va por ahí. No sé quién otro habló. Empieza a cuestionar también, ¿no? A dudar de lo impuesto, digamos. Bueno, exacto. El punto de quiebre, según lo que pude entender, era la tradición, digamos, que algunas, bueno, la civilización en ese momento, la sociedad, tenía, digamos, en su tipo de filosofía y doctrinas involucradas en la religión. Bien, bueno. Los tres, de alguna manera, están conformando, como dijimos recién con los padres fundadores de la sociología, van conformando una respuesta que tiene que ver justamente, y de manera acertada, obviamente, con el aporte que hace Descartes, que tiene que ver justamente con la centralidad del hombre, ¿sí? En la organización social y política. ¿Por qué es tan importante este quiebre de Descartes? Sí, no sé quién habló. Ahora es una pregunta que yo, Agustina. Sí, Agustina. Esto, no me ubico con las fechas, ¿vendría a ser más o menos para el proceso de secularización? ¿O es antes o después? Estamos hablando de eso, sí, estamos hablando de eso, exactamente. Claramente, bueno, de hecho, ahora eso lo vamos a ver más detenidamente con Maquiavelo, pero con Descartes, lo importante es que se quiebra la forma de comprender los fenómenos sociales y políticos. Piensen ustedes que hasta, digamos, de alguna manera el quiebre este que estamos mencionando de Descartes, la organización social y política era comprendida como algo que venía dado de manera invariable, en la cual nosotros, como seres humanos, no teníamos poder de decisión, ¿sí? Simplemente formábamos parte de una organización que nosotros no habíamos creado y que nosotros no podíamos modificar. Profe. Profe, entonces, ¿el punto del que podría ser, digamos, el renacimiento filosófico? Exactamente, la época histórica de la que estamos hablando es esta, exactamente, el renacimiento, que es la época en la cual produjeron su teorización, tanto Descartes como Maquiavelo, exactamente. Ailén, ¿habías preguntado algo? Sí, no, no, es que el profe justamente la clase pasada había hablado del tema de las monarquías y, bueno, el rey también de alguna manera era impuesto, digamos, por Dios, ¿no? El rey tenía su puesto gracias a eso y lo que hace Descartes es pasar un poco del teocentrismo a lo que sería el antropocentrismo, ¿no? Deja de tener a Dios en el centro para empezar a poner al hombre en el centro de la historia. Exactamente, Ailén, es tal cual lo que vos mencionás. Esa organización social y política comprendida como algo dado de manera invariable por la figura de Dios comienza a ser cuestionada, ¿sí? Y es ahí donde entra claramente en juego no solo el hombre en sí, sino su capacidad de razonamiento. El hombre y su capacidad de razonamiento entra en el centro de la escena y la organización social en lugar de ser explicada únicamente a través de la figura de Dios va a poder ser explicada a través de la participación de los hombres. Va a dejar de ser algo dado de manera invariable como decíamos recién a la cual nosotros no podíamos participar ni en su creación ni en su modificación a pasar a ser una construcción colectiva de los propios hombres, ¿sí? Una organización social y política que los hombres se dan a sí mismos. Como dijo alguien por ahí, ahora no me acuerdo quién de todos lo dijo, esto es un proceso de secularización. Es decir, le quitamos al análisis de los fenómenos sociales el componente religioso. Dejamos de explicar todos los fenómenos que suceden a través de la figura de Dios. Piensen ustedes esto. Si yo explico todos los fenómenos sociales, toda la organización social y política a través de Dios, ustedes recién decían, creo que Ailén lo dijo, hablaba de las monarquías a través de el famoso derecho divino de los reyes. Si el rey es un enviado de Cristo, por decirlo de alguna manera, un enviado de Dios, esa organización política en la cual el rey está en la cima del poder político es incuestionable porque viene, primero que es incuestionable porque viene la figura de Dios y en segundo término no tiene sentido analizarlo ni desde la sociología, ni de la ciencia política, ni de la economía, porque es algo en lo cual no puedo intervenir como hombre. Incuestionable, ¿no? ¿Cómo? Que sería incuestionable, digo, porque viene la la figura. Exactamente. Exactamente. Claro. Hay una cosa, una cosa más, que además de los reyes, que el conocimiento que se producía, que solamente estaba circunscrito, digamos, al clero y algunas personas más como Galileo, su conocimiento tendría que adaptarse al mundo, bueno, a esa realidad divina y, bueno, lo que hace Descartes con su razonamiento con su razonamiento es colocar, obviamente, al sujeto como centro pero al hombre como protagonista de los pensamientos a futuro, ¿no? Es como su granita arena. En alguna parte decías que mata a Dios pero en alguna parte creo que para validar algunas teorías recurre a él, o sea... Claro, el problema es que el problema es que Dios como figura no desaparece del escenario. Lo que deja es de ser la figura que explica la organización social y política. Sí. Profe, hablaba de que el hombre comenzaba a ser parte de la historia y comenzaba a ser la historia. Exacto, bueno, es lo que decíamos recién. La organización política y social deja de ser algo dado al hombre y pasa a ser comprendido como algo que el hombre construye. Profe, quería aportar un poco lo que dijo Patricio del racionalismo moderno que es Descartes que establece la siguiente tesis, ¿no? que la razón pura es la única fuente del todo, el conocimiento humano y suficiente para resolver todos los problemas relacionados con la naturaleza y el destino de la humanidad. Bueno, ese, Jonathan, es exactamente de alguna manera el resumen de lo que veníamos comentando recién. el aporte de Descartes tiene que ver entonces con esto, con comenzar a entender al hombre como centro de la organización política y su capacidad de transformar esa organización política y social de la que obviamente el hombre forma parte. Entonces, corremos a Dios de la centralidad y se ubica al hombre en ese lugar que de alguna manera deja ausente la partida de Dios, ¿se entiende? Eso es lo que de alguna manera van a encontrar siempre ustedes referenciados en los textos como el proceso de secularización. Bueno, ese proceso de secularización va a ser la piedra basal del surgimiento de las ciencias sociales. Justamente por esto que decíamos recién hace unos minutitos, si la organización social y política es algo dado invariablemente a través de la figura de Dios y solo explicado por Dios, no tiene sentido la existencia de una ciencia social, no tiene sentido pensar las sociedades, no tiene sentido pensar la política, el poder, la economía, nada, porque todo eso viene dado, ¿sí? No tiene sentido pensar qué es o cuál es el papel que los hombres jugamos en esa organización. Ahora, cuando a través de la figura de Descartes nosotros entendemos que el hombre entra en la centralidad de la escena, comienza a parecer necesario, o hacer necesario o hacer necesario comenzar a cuestionarse de qué manera los hombres manejamos nuestra economía e intercambiamos nuestros bienes y servicios, de qué manera ejecutamos el poder y de qué manera nos organizamos socialmente para llevar una vida en comunidad. Entonces, comienzan a aparecer y a ser necesarias las ciencias sociales. Ese es el punto basal. digamos que hasta ahí es lo importante de la figura de Descartes que es lo que decíamos recién. Ahora, ustedes también mencionaban muy acertadamente también la figura de Maquiavelo como otro personaje fundamental en este proceso de secularización. Bueno, Maquiavelo primero que nada también va a ser uno de los padres de las ciencias sociales y el padre podríamos decir de la ciencia política como tal. El rol de Maquiavelo también va a ser central en este proceso de secularización no sólo porque Maquiavelo va de alguna manera trabajar en esta distinción entre la política y la religión en el mismo sentido que recién mencionábamos Descartes va a analizar la política tal cual como es sin su componente religioso es decir no va a utilizar a Dios para explicar la política sino que también podemos decir que Maquiavelo va a protagonizar una secularización también en términos filosóficos es decir va a diferenciar a su a la política perdón al análisis político de su componente filosófico entonces en este sentido de quién les parece a ustedes que se va a diferenciar Maquiavelo de qué autores que lo antecedieron en el tiempo digamos quiénes fueron los primeros que pensaron el ejercicio del poder o la política los griegos puede ser los griegos exactamente Lucas muy bien acotado se va a diferenciar de los filósofos de la antigua Grecia específicamente de Platón y Aristóteles de todos de todos de todos los filósofos griegos particularmente de Platón y Aristóteles que son los que van a dedicar su obra principalmente a analizar el poder ahora por qué decimos nosotros que Maquiavelo significó no sólo una secularización en términos de separación de la política y la religión sino también de la política y la filosofía por qué les parece que en este sentido marca un quiebre respecto a los antiguos griegos no sé si perdón pregunto si tuvieron la oportunidad en alguna materia ya de ir avanzando sobre las escrituras de Platón de Aristóteles y demás pregunto porque si no cuál era la otra decíamos recién Jonathan creo que vos preguntaste decíamos recién Maquiavelo no sólo produce una distinción entre política y religión en el mismo sentido que Descartes sino también una secularización en términos de una distinción entre política y filosofía y el aporte filosófico de los antiguos de los antiguos griegos como decíamos recién en qué sentido les parece a ustedes que Maquiavelo genera esta distinción en el análisis político qué les parece cuál era la manera en que creo que él teoriza digamos establece unos cánones digamos para permitir la diferenciación de gobierno digamos entre un buen gobierno y un mal gobierno a través de digamos no la condición de digamos religiosa no porque si digamos el gobierno era algo divino digamos no era cuestionable entonces a partir de separar digamos los gobiernos de esa religiosidad uno podía cuestionar digamos los gobiernos a través digamos si es un buen gobierno o un mal gobierno bien a ver Gustavo no sé si se refiere a la diferencia que hay entre los griegos y otros pueblos en cuanto al pragmatismo digamos que los griegos se permitían la reflexión el ocio y bueno Maquiavelo en todo caso no era más pragmático va por ahí Gustavo va por ahí el tema tiene que ver con esencialmente con la forma de concebir que los griegos tenían del ejercicio del poder digamos que si a ver la ética y la virtud o sea la moral va también va por ahí es parte es parte de la respuesta digamos porque justamente recién creo que Jonathan vos decías que Maquiavelo establece una diferenciación de formas de gobierno digamos que eso los griegos también lo hacen si uno agarra la república de Platón se va a encontrar con una diferenciación entre tipos de gobierno y también lo va a encontrar en la política de Aristóteles si esto es el análisis en sí del ejercicio del poder va a estar presente en ambos la gran diferencia es a lo que apuntan o cuál es el punto de partida de los griegos y el cambio de punto de partida que plantea Maquiavelo los griegos desde un punto de vista filosófico plantean o analizan el poder de acuerdo a lo que el poder debe ser si piensan sobre todo Platón si ustedes han tenido la oportunidad de leerlo si no lo van a leer en algún momento de la carrera piensan modelos ideales si a las que a los que a las que todas perdón las sociedades del mundo deben apuntar para lograr una convivencia política y social adecuada si entonces analizan el poder de acuerdo a como el poder debe ser el ejercicio del poder debe ser eso es la forma de concepción del poder que tienen los griegos ahora Maquiavelo como decíamos recién produce una diferenciación respecto a esta forma de ver va a abandonar por completo la idea del deber ser la idea de analizar el poder de acuerdo a a una idea ideal de como esto debe funcionar y va a pasar a analizar el poder tal cual es va a analizar digamos intestinamente cuáles son los mecanismos y los resortes que le permiten a los que en este momento están ocupando el poder llegar a él y sostenerse en el poder entonces repito los griegos piensan el poder de acuerdo a lo que el poder debe ser mientras que Maquiavelo el cambio que genera es pensar al poder como es o sea pensar digamos la manera en que realmente funciona en la realidad para la redundancia ese poder ese ejercicio del poder entonces no sé quién preguntó Jonathan dale no quería decir si esto lo que usted está hablando quería saber si tiene que ver con las relaciones sociales digamos sobre el contrato voluntario entre sujetos digamos para que una democracia digamos como que un contrato social no porque lo que vos estás planteando Jonathan tiene que ver con algo que se va a desarrollar bastante después en el siglo XVII y XVIII que es el contractualismo ahora algo vamos a a introducir de esto pero esto digamos el aporte de Maquiavelo es bastante anterior digamos que el desarrollo del contractualismo llega porque se porque se produce en primera instancia esta secularización que es la que estamos mencionando a través de la figura de Descartes y de Maquiavelo lo que me interesaba agregarles de Maquiavelo más allá de esta distinción respecto del componente filosófico es en qué lugar queda la figura de Dios para Maquiavelo Maquiavelo no elimina como decíamos recién también para Descartes no elimina a la figura de Dios de la escena es decir no es que Dios deja de ser importante por el contrario Dios es muy importante a la hora de pensar el ejercicio del poder solo que Maquiavelo no lo piensa como el justificativo final de la organización política y social como era previo a esta centralidad del hombre que nos introduce Descartes sino que por el contrario para Maquiavelo Dios no va a ser ni más ni menos que una herramienta más que va a tener la persona que detenta el poder para llegar a él y para sostenerse ¿se entiende esto? ¿o no quedó tan claro? O sea como un Dios que existe reina digamos pero no interviene digamos en las relaciones humanas digamos que acá no nos importa tanto Dios como figura religiosa en sí sino como herramienta en el ejercicio del poder ¿se entiende? no sé quién otro levantó la mano pero no llegué a ver sería como una concepción de legitimidad ¿no? exacto viene ahí Lucas viene ahí Lucas exacto es un componente más que le permite a la persona que detenta el poder utilizar la figura de Dios para para sostenerse justamente en el poder pero Dios va a ser una herramienta más Maquiavelo va a analizar muchas otras no es como les decía recién Dios la explicación última de todos los fenómenos sociales sino simplemente una herramienta más mundana si se quiere para ponerle un nombre que la persona que detenta el poder va a tener a mano para utilizar piensen a Dios como se quiere como la religión más que como Dios la figura como si fuera una forma de manipulación de alguna manera ¿no? de alguna manera claro para encontrar digamos el porqué ellos pueden o sea por ejemplo los políticos para encontrar para responder a por qué ellos tienen el poder y el resto de la sociedad no digamos entonces tienen que encontrar alguna respuesta a eso ¿no? exacto 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 digamos que voy a hacer un parangón que por ahí no es el mejor pero digamos que y usando un comentario que hizo recién Lucas digamos que juega el papel o puede jugar el papel que hoy jugaría la legitimidad popular por ejemplo para un presidente de Argentina o de cualquier otro país es el sustento lo puedo utilizar digamos como sustento del ejercicio del poder ¿se entiende? sí y puede ser también o yo lo estoy relacionando mal quizás con lo que dice Feynman sobre la globalización y el capitalismo que también se utiliza como una herramienta digamos para de alguna manera manipular o bajar determinadas ideas en el resto sí a ver a ver yo por ahí la palabra manipular uno la suele utilizar a veces con una connotación negativa Maquiavelo no le da una connotación negativa o sea él no habla de manipulación en términos de engaño si se quiere sino simplemente de una él piensa sobre todo cuando escribe el príncipe él piensa en una persona que tiene que llegar y sobre todo y lo más que más le interesa a Maquiavelo es sostenerse en el poder esa persona tiene que sostenerse en el poder entonces piensa cuáles son las herramientas que tienen en el ejercicio de ese poder para poder mantener esa estabilidad para poder sostenerse en el tiempo en el ejercicio del poder una de ellas claramente es la religión tener a la religión de tu lado te permite sostenerte en el poder ¿se entiende? eso es lo que analiza lo que analiza Maquiavelo entonces él no está pensando en cuál es el régimen político ideal al cual tenemos que apuntar como sociedad cuál es la forma organización ideal a la cual tenemos que apuntar sino que directamente está yendo a la realidad está yendo a ver cómo las cosas funcionan en sí eso claramente como decíamos al principio marca una diferenciación rotunda respecto de los antiguos griegos ¿se entiende esta diferencia digamos entre unos otros y otros? sí, sí entendió bien, bueno hasta acá alguna pregunta algo que haya quedado más o menos ahí tecleando quiero hacer un comentario profe a ver si Jonathan bueno entonces digamos los griegos o los antiguos gobiernos digamos sostenían sus gobiernos respaldados en la deidad como que como que ellos eran la representación digamos de dioses en el pueblo claro ese es el derecho es el derecho divino de los reyes claro y Maquiavelo cambia ese concepto digamos de que los que gobiernan son hombres pero respaldados por Dios puede ser así a ver no sé si no sé si terminé de entender la pregunta digamos que lo que piensa Maquiavelo no es en un gobierno respaldado por Dios pero en el cual la religión la religión es una herramienta más del ejercicio si del poder ok yo lo relacioné de esa manera como 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 hay otras como hay otras si no es no es la religión y Dios para Maquiavelo la justificación última de la organización social es decir para él la organización social y política de su época no es algo que viene dado de manera incuestionablemente por Dios sino que es una construcción colectiva en la cual todos los hombres participamos ¿se entiende? entonces como todos los hombres participamos de esa construcción política y social es necesario que existan ciencias que analicen cada uno de esos aspectos que analicen ese aspecto desde la política desde la sociedad en sí desde la economía desde la cultura y demás entonces se entiende por qué tanto la figura de Descartes como la figura de Maquiavelo son tan importantes para el surgimiento de las ciencias sociales digamos como como espacios de estudio y de análisis diferenciados del resto de las ciencias que de alguna manera se estudiaban en su época ¿se entiende? principalmente Maquiavelo va a ser central para la ciencia política porque Maquiavelo va a dedicar sus escrituras sobre todo al análisis el ejercicio del poder ¿sí? por eso siempre que estudien ciencia política van a recurrir constantemente a la figura de Maquiavelo ahora la pregunta profe perdón en ese ejercicio de poder Maquiavelo ve a la religión como una especie de control social de alguna manera por eso no la la corre de lado pero no es que la niega la corre del centro la corre del centro está bien pero digamos la ve como una necesidad de control social también ¿no? exacto así es exactamente Gustavo exactamente es lo que le da legitimidad digamos al gobierno no Dios digamos exacto exacto es así en este caso por ejemplo te puede dar legitimidad los votos de la sociedad bueno en el caso de las monarquías calculo que era Dios exacto digamos que tiene más allá de en sí de pensar las organizaciones políticas de la época en sí lo que me interesa que ustedes digamos se queden y entiendan es la diferencia de concebir la organización social que había entre unos y otros ese es el punto central ¿sí? vuelvo a repetir como frase de cierre de esta parte si nosotros entendemos por un lado a la organización social como algo dado de manera incuestionable por Dios o pensamos a la organización social como algo ideal a lo que nosotros tenemos que apuntar no tiene sentido que existan ciencias sociales porque no tiene sentido estudiar algo que yo no puedo cuestionar ¿sí? ahora si yo ubico al hombre en la centralidad con el hombre y su razón su razón su capacidad de razonamiento y pienso a la sociedad entonces como una construcción colectiva comienza a aparecer entonces ahora sí la importancia de las ciencias sociales como herramientas que los hombres tenemos para poder entender de qué manera funciona esa organización social política económica y demás entonces este este punto de partida como comentábamos al principio de la clase va a ser de alguna manera también importante y central para el surgimiento de la sociología como ciencia que es lo que habíamos dicho recién que iba a ser el punto neurálgico de la clase del día de hoy la sociología como ciencia antes de pasar a ver de qué manera se construye ese objeto de estudio particular de la de la de la sociología y de qué manera los autores discuten ¿sí? tenemos que pensar cuál era el contexto histórico y también como dijimos recién sobre todo político y económico en el cual esta ciencia comienza a dar sus primeros pasos y estos autores que ahora vamos a ir repasando someramente van a hacer su aporte algunos un poco antes en el tiempo otros un poco más cerca de la actualidad digamos que para ubicarnos históricamente vamos a tener que salir del renacimiento que es lo que veníamos charlando hasta hace unos minutos y viajar un poco más adelante hasta el siglo 19 el siglo 19 va a ser el siglo en el cual surgen primero que se desarrollan y se afianzan muchas ciencias sociales pero particularmente va a ser el siglo en el cual se produzca el surgimiento formal de la sociología como ciencia específica qué características que seguramente ustedes las habrán repasado en alguna clase de historia y demás qué características encontraban ustedes en lo político y en lo económico en este siglo 19 si ustedes tuvieran que caracterizarlo de alguna manera breve y las revoluciones la revolución francesa la revolución industrial la revolución francesa no la industria perdón 19 revolución industrial bien en lo económico y las condiciones sociales en que se encontró la gente en ese momento digamos bueno exactamente ustedes la crisis también que ya empieza con la revolución francesa y con la revolución industrial bueno se acrecenta la urbanización todos los fenómenos que están mencionando ustedes tienen que ver con fenómenos que aparecen como una novedad en el siglo 19 ustedes mencionaron recién las que las fueron mencionando todos no mencionaron las dos grandes revoluciones que hubo en digamos en ese en ese contexto que son la revolución francesa que históricamente políticamente hablando si claro la francesa políticamente hablando exacto que históric históricamente digamos comienza el siglo 18 pero sus consecuencias se alargan hasta el 19 digamos que de alguna manera se alargan hasta el día de hoy pero tienen profundidad sus consecuencias en el siglo 19 en lo político como bien decía Pablo y en lo económico claramente lo central va a ser van a ser perdón las consecuencias de la revolución industrial ¿por qué van a ser tan importantes o qué nos dejan de de novedoso las dos revoluciones digamos la revolución industrial y la revolución francesa? la revolución industrial nos va a dejar la forma de organización económica dominante desde aquel momento hasta el día de hoy que es la organización económica capitalista exactamente el capitalismo va a ser entonces la organización económica y lateralmente social y política también dominante ¿sí? en el mundo occidental y al mismo tiempo se va a desarrollar con profundidad ¿cómo? el socialismo también digo el sí digamos que el socialismo comienza a aparecer que ahora vamos a ver algunos autores que van en ese sentido pero digamos comienza a desarrollarse desde lo teórico en esa época pero claramente el modelo de organización que funciona en ese momento es el capitalismo ¿sí? que comienza a funcionar y desde lo político desde lo político la irrupción de la revolución francesa lo que va a consolidar lo que va a comenzar perdón a consolidar es el modelo de la llamada democracia liberal Pablo pregunta y ahí seguimos no, le quería decir a Jonathan creo que decía lo del comunismo y lo de Marx cuando hace el capital justamente es una crítica al sistema es una crítica a Adam Smith básicamente pero lo hace desde el punto de vista que él veía la situación que estaba en la fábrica lo mal que estaba la gente en ese momento digamos bien, bueno a ver de hecho no solo pensemos en la figura de Marx nosotros vamos a ver otros autores que ahora los menciona por tantiero que también hacen aportes desde el punto de vista socialista al análisis del capitalismo que también son trascendentes y tienen que ver con una forma particular de pensar la forma en que se comienza a reorganizar la sociedad a partir de la irrupción del capitalismo como organización económica pero no nos adelantemos porque si no vamos a mezclar todo ahora vamos a llegar a eso pero entonces retomando el capitalismo triunfa como modelo de organización económica y en lo político lo que comienza a ganar protagonismo es entonces la democracia liberal y acá yo siempre hago un asterisco un paréntesis abro cuando nosotros hablamos de democracia no pensemos por favor en la democracia que conocemos en la actualidad en la cual la participación política está más o menos ampliada al conjunto de la población estamos hablando de esta democracia primitiva en la cual la participación era escasa primero que obviamente estaba restringida únicamente a los varones y dentro de los varones generalmente estaba restringida a las élites participaban claramente de los procesos selectivos que en aquel momento funcionaban digamos que de la frase democracia liberal la pata que más fuerza tenía era la parte liberal y no la parte de democracia decimos que tenía más fuerza la parte liberal porque justamente una de las cosas centrales que va a inaugurar la revolución francesa va a ser la aparición de estas nuevas libertades individuales y la defensa de estas libertades individuales que van a comenzar a formar parte de los derechos mínimos que un hombre debe tener que tienen que ver ustedes las habrán escuchado mil veces porque todas las constituciones del mundo las protegen la libertad de empresa la libertad de comerciar la libertad de expresión la libertad de información y todas las las libertades de navegar bueno todas las las libertades individuales que uno hoy da por por dadas digamos por seguras pero que comienzan digamos a tomar relevancia en esa época cuando irrumpe la revolución francesa si entonces en lo político nosotros vamos a encontrar con el avance de la democracia liberal y en lo económico nos vamos a encontrar con el afianzamiento del capitalismo eso digamos que comienza con la revolución industrial y con la revolución francesa que como decíamos recién no comienzan en el siglo XIX sino que en el siglo XIX encuentran su época de apogeo si el capitalismo en el siglo XIX encuentra su podríamos decir su edad de oro se afianza de forma definitiva y contundente como la organización social y económica dominante si entonces ustedes no me acuerdo ahora quién lo dijo pero por ahí lo mencionaron el afianzamiento del capitalismo en el campo económico y de la democracia liberal en el campo político van a significar claramente la aparición de nuevos fenómenos que hasta ese momento al no haber aparecido como algo importante para analizar no estaban conceptualizados por las ciencias sociales que se venían desarrollando hasta ese momento que obviamente eran muy rudimentarias ¿cuál va a ser la figura o el concepto central que va a aparecer a partir de de la revolución industrial que recién por ahí también lo mencionaron ustedes ¿cuál es? ¿qué es lo novedoso que va a aparecer con la revolución industrial? el proletariado la lucha de clases exacto 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 lo que va a aparecer justamente la figura que va a aparecer como novedosa en el digamos con el advenimiento y sobre todo con el afianzamiento del capitalismo va a ser la aparición de una nueva clase social que hasta el momento no era pensada de manera diferenciada que era la clase proletariada la clase proletariada urbana es decir las personas que iban a trabajar en la fábrica ¿sí? ¿por qué no se pensaba en la existencia del proletariado? porque no existían las fábricas antes de la revolución industrial la fábrica comienza a existir como tal como establecimiento en el cual se va a producir determinado bien a partir de la revolución industrial entonces cuando aparece la fábrica como figura central del proceso de trabajo para adelantarme y tirarles una puntita de lo que después va a ser Marx cuando aparece la fábrica como lugar de trabajo aparece el proletariado como esa persona que va a hacer que esa fábrica funcione y que ese bien finalmente sea producido ¿se entiende? entonces la aparición del proletariado ¿sí? de hecho no me acuerdo creo que vos Lucas sabías no me acuerdo si fuiste vos pero habías mencionado la migración del campo a la ciudad también tiene que ver con otro fenómeno diría yo trascendental para esta época para el siglo XIX porque claramente para poder llenar esas fábricas que quedaban en las ciudades va a tener que haber un proceso migratorio muy importante del campo a la ciudad ¿sí? para que esas fábricas tengan mano de obra para poder desarrollar su tarea cotidiana entonces ese fenómeno la aparición del proletariado la migración del campo a la ciudad van a ser fenómenos que van a ser explicados claramente por este afianzamiento del capitalismo Pablo decime no nos olvidemos de la creación de los de la locomotora a vapor de los trenes a vapor que permitieron que la gente llegara del campo a la ciudad las masas exacto claramente claramente bueno los nuevos dispositivos tecnológicos forman parte también de todos a ver no solo los dispositivos tecnológicos en sí sino como bien vos mencionas Pablo su impacto en la sociedad que es lo que a nosotros nos interesa pensar digamos desde las ciencias sociales no solo el aparato en sí sino como eso impacta en la forma de organización social entonces todos estos nuevos fenómenos que comienzan a aparecer y teniendo como fenómeno rutilante la aparición del proletariado claramente hace que los científicos o los cientistas sociales de la época comiencen a darse cuenta que esos fenómenos eran muy importantes que debían ser analizados pero que al ser digamos fenómenos nuevos no tenían conceptos ya creados para poder explicarlos ¿sí? no podían explicar el proletariado porque el proletariado era un fenómeno nuevo y por lo tanto no sabía por de alguna manera decirlo de alguna manera no sabían qué era no sabían cómo caracterizarlo cómo conceptualizarlo ¿sí? entonces ¿qué se les ocurre a ustedes que pueden haber pensado esos primitivos digamos cientistas sociales frente a esta ocurrencia de nuevos fenómenos que digamos con las herramientas que contaban hasta ese momento no pueden explicarlos o no pueden generar conceptualizaciones sobre esos fenómenos ¿qué les parece a ustedes que hicieron? qué silencio Chex empezaron a estudiar la sociedad pusieron a la sociedad como centro bien pero claro pero ¿cuáles son las herramientas que utilizaron para o que trataron de utilizar para estudiar estos nuevos fenómenos si las ciencias sociales no tenían herramientas propias para hacerlo? ¿los comportamientos? aplicaron de a uno porque no se escuchó nada Lucas a ver sí aplicaron todos los métodos de las ciencias naturales al estudio de la sociedad el psicoanálisis correcto correcto sí sí va por ahí Franco vos también habías dicho algo sí prácticamente lo mismo la observación es la herramienta principal exacto perfecto 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 es por ahí es por ahí el camino claramente ante la falta de herramientas propias de las ciencias sociales para analizar estos nuevos fenómenos emergentes que de alguna manera comenzaban a captar la atención de estos cientistas sociales van a tener que recurrir a las únicas ciencias que estaban desarrolladas hasta ese momento que eran las ciencias naturales principalmente diría yo una de esas ciencias naturales que es la biología sí van a tomar la sobre todo de las ciencias sociales la metodología de estudio de las ciencias sociales que es como alguno creo que Franco vos mencionabas la observación empírica por eso estos autores van a ser referenciados siempre como autores positivistas porque creían que la realidad podía ser demostrada empíricamente podía ser observable sí entonces van a tratar de aplicar repito la metodología de las ciencias sociales naturales perdón que es la observación empírica la experimentación a las ciencias sociales sí al análisis de estos fenómenos nuevos sociales que comienzan a aparecer recién nos vamos a encontrar con una metodología propia para las ciencias sociales bastante más adelante en el tiempo sobre todo con la figura de Max Weber que seguramente la van a la van a recordar o la habrán escuchado nombrar pero por ahora los cientistas sociales van a utilizar como les decía recién las herramientas de las ciencias naturales principalmente de la biología como metodología para poder analizar estos fenómenos sociales por eso en muchos de estos autores que ahora vamos a comenzar a repasar brevemente se van a encontrar a ustedes muy recurrentemente la idea o el pensamiento de la de la idea digamos de pensar a las sociedades como un organismo vivo ¿lo escucharon en algún momento esto? ¿como un todo orgánico? ¿lo escucharon o leyeron en algún momento esto? sí, claro sí, sí la comparación que de lo que es el movimiento de la sociedad el de la masa pone un ente biológico o sea sí es un concepto que que bueno para nosotros ya es bastante conocido pero como que vos decías que surgió en ese momento puntualmente exacto digamos que al tomar el ejemplo al tomar el ejemplo de la biología y de las ciencias naturales en su conjunto lo primero que van a tener a mano estos estos digamos por ponerle un nombre primeros sociólogos aunque todavía no llevan ese nombre formalmente esos primeros sociólogos van a tener que utilizar claramente lo que tienen a mano que es la forma de concebir el mundo de las ciencias naturales que es digamos que analiza la biología los organismos vivos entonces nosotros pensamos a la sociedad como un organismo vivo ¿entiendes? entonces claramente lo que van a tratar de buscar estos primitivos sociólogos como decíamos recién son leyes físicas físicas esto de físico es importante porque hace alusión a la idea de las ciencias naturales leyes físicas que puedan explicar la forma en que funciona y evolucionan las sociedades tanto y en cuanto entendidas como organismos vivos como decíamos recién ahora si ustedes no sé si ya han tenido la oportunidad de leer el texto de Portantiero si no les recomiendo que lo hagan porque es importante para poder comprender todo esto que estamos que estamos hablando ahora Portantiero menciona dos cosas respecto de estos primeros pasos de la sociología y de estos autores lo que dice Portantiero estos autores primero los primeros autores los padres fundadores podríamos decirle de la sociología es que son autores conservadores dice si no sé si alguno lo leyó sabe por qué son autores o por qué Portantiero dice que son autores conservadores de última sino ¿qué les parece? ¿por qué les parece que los autores son conservadores respecto a esta yo te puedo tirar un aproximado la verdad no tengo no la verdad sinceramente no hice tiempo a agarrar el apunte pero bueno no conservadores en el sentido de que vienen de la ciencia dura del núcleo de la ciencia así no te voy a decir de las ciencias exactas porque no pero casi digamos porque el concepto de la ciencia social como vos decís no había surgido estaba surgiendo justamente ahí yo lo pienso de ese punto de vista no sé si está bien mal decime vos Pablo yo te diría que más que lo que importa acá más que de dónde vienen los autores es a dónde van o qué es lo que quieren hacer frente a la realidad de su época frente a la realidad que como vimos recién frente a estos nuevos fenómenos que como vimos recién perdón les toca analizar les toca estudiar estos autores son conservadores sí ahí leen dale con lo que dice del modelo organicista hay una parte que habla de eso bueno el modelo organicista lo que decíamos recién del aporte de la biología de pensar a una sociedad como un todo orgánico superior al conjunto de sus partes que conforman un organismo que funciona como el cuerpo humano por ejemplo como cualquier organismo vivo ese es el modelo organista que desnuda su carácter conservador pero no sé si es eso puntualmente a lo que te referís claro digamos pero ¿por qué dice Portantiero que el modelo organicista desnuda el tema del conservadurismo de estos autores? porque tiene que ver con la manera o con el posicionamiento perdón mejor dicho que estos autores toman respecto a la aparición de estos nuevos fenómenos estos autores no son autores revolucionarios revolucionarios en el sentido de que no tratan de comprender la realidad para transformarla sino que piensan la manera la manera en que funciona esa realidad para restablecer el orden perdido piensen ustedes que para estos autores que se encuentran en el periodo de transición podríamos decir entre el final del periodo feudal y el advenimiento de la nueva sociedad industrial moderna la aparición del capitalismo genera un quiebre rompe el orden social el orden feudal era un orden ya preestablecido y al aparecer el capitalismo ese orden preestablecido y ya constituido se quiebra se construye un nuevo orden social que estos autores estos autores están tratando de comprender pero no comprender y ver que funciona mal para cambiarlo sino que lo que quieren es restablecer el orden por eso son conservadores no sé quién habló escuché un ruidito que alguien levantó la mano no, no, mira yo justo que pregunté quería preguntar eso a fin de restablecer que no lo había entendido claro a eso se refieren lo que añoran estos estos autores es el orden es el orden social del medioevo cuando digo que añoran el orden social del medioevo no significa necesariamente ahora vamos a ver con qué autores sí con qué autores no no significa necesariamente que quieran regresar al antiguo régimen sino que quieren de alguna manera construir la solidez de esa organización social ¿se entiende? entonces son autores como les decía conservadores que quieren conservar o mantener un orden no son autores revolucionarios que buscan comprender la realidad para transformarla Gustavo ¿preguntaste? no, no, profe no lo pregunté perdón, perdón entonces vi mal no sé si había preguntado a Lucas porque los tengo uno al lado del otro claro creo que en el texto de Feynman en un momento explica de por qué Descartes digamos tiene una cierta limitación teológica y en ese momento explica de que el capitalismo se pagaba caro no podías totalmente digamos tener la noción de que el hombre iba a ser digamos el quien duda y que bueno en un momento creo que explica la frase en donde ¿cómo justifico digamos lo que está a mi alrededor o la realidad? y creo que va en la colación de lo que veníamos hablando antes que era la justificación o la legitimidad que le daba digamos al poder la justificación divina y que con el con el capitalismo con la irrupción con este quiebre pierde legitimidad de todas formas quienes estaban por encima de digamos de la sociedad no tan pudiente o que no estaba no sé que no tenía estudios o de alguna forma la otra parte claro la insurrección claro sí 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 a ver la idea central es esta digamos estos autores no necesariamente añoran la forma en sí en que funcionaba el orden feudal sino el hecho de que existiera un orden de que la organización social fue la ordenada estos autores ahora vamos a ver principalmente con Comte que es quien le da el nombre a la sociología el análisis que hacen de la sociedad de su época de esta nueva sociedad industrial es una sociedad caótica desorganizada ¿sí? entonces lo que quieren hacer estos autores es lograr que ese progreso social esa evolución de la sociedad se conduzca dentro de un determinado orden en este este es el sentido en el cual portantiero menciona que estos autores son conservadores no me acuerdo por ahí quien hablaba creo que Ailén del modelo organicista ¿puede ser? fuiste vos me parece sí sí bueno bueno ¿qué tiene que ver el modelo organicista en esto del conservadurismo entonces? tiene que ver justamente con eso con el hecho que si nosotros entendemos a la sociedad como un cuerpo vivo cualquier conflicto o desorganización que pueda haber al interior de la enfermedad es algo que claramente debe ser prevenido y curado por decirlo de alguna manera como si fuera una enfermedad el conflicto no está visto con buenos ojos recién por ahí mencionaban ustedes un concepto que va a aparecer con más fuerza más adelante con la figura de Marx que es el concepto de lucha de clases la lucha de clases en sí es un conflicto que se da al interior de la sociedad industrial moderna entonces ese conflicto que hay entre las clases que va como decíamos recién le va a poner nombre propio Marx recién ese conflicto desde el punto de vista del modelo organicista va a ser comprendido como algo negativo como si fuera una enfermedad que ataca la unidad de la organicidad de ese cuerpo vivo que es la sociedad ¿se entiende? entonces tiene que ser rápidamente eliminado ahora eliminar a ver volviendo a Marx Marx no va a decir que la lucha de clases más allá de un conflicto es el motor de la transformación social entonces si nosotros frente a ese motor de la transformación social que es el conflicto nos paramos en la posición en la cual no queremos que eso ocurra somos conservadores entonces es en ese sentido que estos autores son conservadores repito buscan entonces comprender la realidad para alcanzar un determinado orden social no para transformar esa sociedad en ese sentido entonces es que son conservadores ¿se entiende esto? ¿se entendió esta diferenciación? Sí, sí, se entiende ¿Puede repetir el concepto por favor, profe? Bien sí, sí, sí como no obviamente que sí decíamos entonces que cuando nosotros hablamos de que los los primeros autores de la sociología son autores conservadores nos vamos a referir que estos a que estos autores se posicionan de una manera particular respecto de la realidad de su época estos autores lo que buscan es analizar entender la realidad de su época los nuevos fenómenos sociales que comienzan a emerger no para transformarlos para cambiar ese tipo de sociedad sino para buscar un determinado orden son autores que son de alguna manera críticos a la desorganización a la desintegración social de alguna manera que significó el advenimiento del capitalismo como organización económica entonces lo que buscan de alguna manera es restablecer un determinado orden no necesariamente igual pero parecido al orden social del medioevo que era un orden firme y constituido entiende ahora sí sí profe gracias de nada de nada entonces ahí es que comienzan digamos en ese contexto es en que comienzan a florecer todos estos autores que de alguna manera portantiero va repasando quedándose únicamente con cuáles fueron los aportes centrales que cada uno de estos nombres y apellidos hicieron para la construcción de un objeto de estudio específico para la sociología la idea es que en el día de hoy vayamos simplemente recorriendo muy por arriba como decíamos recién el aporte de estos autores seguramente con Ezequiel y depende cómo vaya avanzando la clase por ahí también seguimos conmigo en la próxima también nos vamos a meter más de lleno con algunos autores que nos interesen en particular y a los cuales les vamos a dedicar más tiempo de hecho se mencionan en este texto también la figura de Weber y de Marx que son dos autores centrales que tienen sus clases diferenciadas digamos de la de los demás con lo cual esos dos no les demoran el texto todavía porque vamos a ver bibliografía específica de cada uno de los dos ahora el primer autor que menciona que menciona Portantiero como uno de los que aporta a la sociología al análisis sociológico es Montesquieu lo conocen a Montesquieu y si es así ¿por qué lo conocen? ¿qué es lo que les suena en la cabeza cuando escuchan el nombre de Montesquieu? el espíritu de las leyes bien el espíritu de las leyes es su aporte teórico más famoso digamos claro el parlamentarismo inglés digamos todo lo que hace el estudio del parlamentarismo inglés la división de poderes bien perfecto bueno claramente la teoría de la división de poderes es podríamos decir el la construcción teórica más rutilante de por lo que se lo conoce mejor dicho a a Montesquieu pero digamos que no es centralmente lo que a nosotros nos interesa por tanto por tanto no habla de que Montesquieu no es solamente un analista o un escritor político sino también social ¿no? exacto exacto económico también me parece a ver Montesquieu escribió de todo lo que a nosotros nos interesa justamente como decía Gustavo es qué es o de qué manera pensó la sociedad el primer diría yo el gran aporte que hace al análisis social Montesquieu es la forma de hacer ese análisis social Montesquieu de alguna manera se acuerdan en el sentido que nosotros habíamos dicho recién que había trabajado Maquiavelo perdón porque Montesquieu hace como una análisis yo leí el espíritu de las leyes hace mucho tiempo hace un análisis de las religiones de los climas está bien de la geografía o sea desde el punto de vista social lo ve muy profundamente en el espíritu de las leyes exacto es correcto Gustavo ahora lo que a nosotros nos va a interesar de Montesquieu es cuál es la metodología novedosa que aplica al análisis social que va a ser novedosa para su época porque en el mismo sentido con Maquiavelo que decíamos recién va a significar una gran diferenciación a la forma de analizar las sociedades y la política que tenían por ejemplo como habíamos hecho también el caso de Maquiavelo los antiguos griegos lo que va a analizar Montesquieu a la hora de generar su caracterización de regímenes políticos va a ser las características de las sociedades en las cuales esos regímenes políticos funcionan como dijo Gustavo recién Maquiavelo va a decir Montesquieu lo que hace es hacer trabajo de campo va a ver cómo las sociedades o cada sociedad funciona en sí cuáles son las particularidades de cada una de las sociedades ¿sí? va a conocer las costumbres de esa sociedad cómo juega como dijo bien Gustavo la ubicación geográfica y cómo es la sociedad se relaciona con esa ubicación geográfica y todos los componentes que hacen a las particularidades de esa sociedad ¿por qué va a ser tan importante esto? porque para Montesquieu comprender cómo es una sociedad nos va a permitir comprender qué tipo de instituciones políticas esa sociedad construye entonces nos vamos a encontrar desde el punto de vista Montesquieu que las instituciones políticas no son iguales en todo el mundo no funcionan igual en todo el mundo sino que va a importar mucho conocer las características de cada sociedad de cada tipo de sociedad para pensar cuáles son las instituciones políticas que nosotros vamos a encontrar en dicha sociedad entonces nosotros no vamos a poder encontrar el tipo de estado y el tipo de instituciones políticas que integran ese estado si nosotros no comprendemos primero desde el punto de vista si se quiere sociológico cuáles son o cuál es la forma de organización social que le da sustento a esas instituciones políticas ¿se entiende por qué Montesquieu inaugura un punto de vista sociológico? ¿se entendió esto más o menos? si habla de la teoría de los climas de que hay gobiernos que son de climas fríos y tienden a la democracia los gobiernos de climas cálidos tienden a ser gobiernos autoritarios hace todo como una analogía con respecto al clima de cada lugar exacto bueno eso tiene que ver justamente con las particularidades de cada una de las sociedades él va a decir que nosotros no comprendemos acabadamente cómo es y cómo funciona una sociedad digamos en el campo en la realidad en sí no podemos entender cuáles son las instituciones políticas que surgen de esa sociedad o sea es equivocado para Montesquieu analizar directamente las instituciones políticas como algo que puede viajar por todas las geografías del mundo sin ningún tipo de cambio pensar que por ejemplo una república funciona igual en las características culturales que tiene la Argentina que las características culturales que puede tener Gran Bretaña o que puede tener Francia ¿se entiende? para poner un parangón más actual entonces hay que entender a las sociedades para entender las instituciones políticas que surgen de esas sociedades ese es el aporte central que hace Montesquieu a la primitiva sociología que como dijimos recién al principio todavía nos lleva ese nombre ¿sí? no podemos hablar todavía de sociología en la época en la que escribe Montesquieu en ese mismo sentido más que en ese mismo sentido en lo que comentábamos antes al principio respecto de de esta idea de la utilización de las herramientas de las ciencias naturales en la explicación ¿sí? o en el análisis de los fenómenos sociales van a aparecer otros dos autores que son Bonal y Maste no sé si alguna vez los escucharon en el chat que son dos autores que digamos su bagaje ideológico podríamos decir es ser fuertemente opositores de la revolución francesa ¿sí? ambos autores van a ser críticos digamos de los cambios políticos que la revolución francesa significó para la sociedad de su época ¿sí? claramente para estos autores que eran profundamente conservadores la revolución francesa va a significar el advenimiento de un verdadero caos ¿sí? va a romper por completo la tranquilidad y el orden social sólido de la organización feudal entonces claramente van a tener una posición como habíamos dicho antes ultra conservadora respecto al cambio social para estos autores claramente van a ser los que van a expresar con mayor claridad esta idea de la sociedad entendida como un todo orgánico superior integrado que se diferencia de el conjunto de elementos que la componen es decir que para estos autores Bonal y Mastre la sociedad no es un conjunto de individuos que interactúan solamente sino que es un todo superior a esa interacción de los individuos ¿sí? es algo que de alguna manera tiene entidad propia estos autores lo que van a lo que van a sostener es que la sociedad como como ese cuerpo orgánico como ese organismo vivo integrado se va a mantener unido y cohesionado y estable a través de unos lazos que se llaman valores ¿sí? de valores sociales que son los valores que se rompen según ellos con el advenimiento de la sociedad de la revolución francesa estos valores como decíamos recién para estos autores son los que van a mantener unidos y cohesionados homogéneos esa sociedad entendida como un cuerpo homogéneo ¿sí? y al mismo tiempo esos valores ¿sí? son los que le dan sustento ¿sí? le sirven de alguna manera de reglas de juego por decirlo para poner algún nombre de reglas de juego a los individuos para actuar ¿se entiende? no sé quién preguntó quién levantó la mano ahí ahí leen creo yo profe voy a ver Jonathan quería preguntar porque me perdí con Bonali maestre eran opositores no entendía ahí opositores al socialismo a la revolución francesa ok 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 Aileen no profe yo no levanté la mano me apareció me apareció que había levantado la mano perdón bueno entonces decíamos estos autores entienden entonces que todo ese conjunto orgánico que es la sociedad está unido por estos lazos de valores que son lo que decíamos recién mantiene cohesionado a la sociedad mantiene cohesionada a la sociedad y al mismo tiempo le sirve de reglas de juego para interactuar a los individuos que la componen ahora estos autores entienden que si nosotros rompemos esos valores como esos valores son los que mantienen unificada la sociedad la sociedad se desintegra por completo entonces cuando aparece la revolución francesa estos valores se ven afectados se ven rotos se ven cambiados transformados de manera contundente por eso para estos autores la llegada a la revolución francesa y si se quiere secundariamente la revolución industrial significa claramente una ruptura que desintegra la sociedad que desintegra esa sociedad entendida como un organismo cohesionado y homogéneo ¿se entiende? entonces ese orden debe ser restablecido por eso yo les mencionaba recién cuando comenzaba a hablar de Bonal de Mastre les mencionaba que estos autores son el paradigma del conservadurismo ¿se entiende? ¿cuál es la diferencia de puntos de vista? ¿sí o no? ¿pámona? sí, profe quería preguntar otra cosa profe para ver Jonathan sobre los autores profe quería preguntar sobre los autores conservadores a los que usted hacía referencia no era digamos a portantieros sino a los que habían digamos a los conservadores digamos de los padres fundadores de la sociología Montesquiet Hobbes Locke ¿a ellos se refería? claro a ver lo que son conservadores no es el autor del texto que ustedes tienen para leer sino los autores que este autor va a dar redundancia mencionan ese texto que son estos padres fundadores de la sociología todos tienen una posición de alguna manera conservadora frente a la realidad de su época Bonal y Mastre lo que pasa es que son antiluministas digamos anticentralidad del hombre digamos en la escena de la organización social ese es el punto neurálgico con el que se tienen que quedar con estos autores ahora otro autor que va a aparecer también con fuerza ahí en en el texto de Portantiero es la figura de San Simón a San Simón alguno lo escuchó mencionar en algún momento solo en el texto pero sí bien bueno San Simón de alguna manera va a ser un discípulo de de Montesquieu ¿sí? y va a utilizar sobre todo su metodología ¿sí? va a prestar mucha atención al trabajo de campo al análisis empírico de la realidad ¿sí? y digamos que Montesquieu va a decir San Simón se va a parar en una suerte de transición intelectual entre el conservadurismo y la aceptación de alguna manera y el pensamiento sobre la sociedad industrial moderna que le toca vivir ¿por qué decimos esto? porque por un lado al igual que todos estos autores que venimos referenciando San Simón va a tener la idea de recuperar y de restablecer cierto orden social ¿sí? no le va a gustar la anarquía ni el caos digamos pero al mismo tiempo también va a teorizar muy fuertemente sobre las ventajas podríamos decirle de alguna manera de la nueva sociedad industrial moderna sobre todo la tecnología que por ahí ustedes también fueron mencionando como uno de los fenómenos sociales nuevos que comienzan a aparecer con fuerza en el siglo XIX entonces por un lado es conservador pero por otro lado entiende e incorpora su teorización las novedades positivas que trae consigo la nueva sociedad industrial y tecnologizada entonces ¿cuál es el aporte o de qué manera piensa San Simón las sociedades? ¿sí? ¿por qué decimos que es importante su aporte y por qué está en este texto entonces referenciado como uno de los padres fundadores de la sociología? esto es así porque San Simón va a pensar si se quiere la organización política y la organización económica del capitalismo desde el punto de vista de la forma en que esta organización se conduce podríamos decir cómo nosotros o cómo o quién mejor dicho gobierno lidera esta organización social y de qué manera lo hace para eso va a recurrir como decíamos recién de alguna manera al ejemplo de Montesquieu y va a pensar cómo se compone socialmente la estructura social en la cual a él le toca vivir y de alguna manera hace un análisis que podemos decir que de alguna manera le pudo haber dado un puntapié inicial a lo que después va a ser la teorización de Marx pero San Simón comete un error que Marx no comete más adelante que claramente podríamos decir de alguna manera perjudica el análisis que San Simón hace y tiene que ver con la idea de que San Simón lo que hace principalmente analizar la sociedad y darse cuenta que la sociedad no es homogénea como recién mencionábamos con Bonal y con Maestre sino que existen clases en la sociedad existen grupos sociales diferenciados que la componen ¿sí? el problema el problema es que San Simón cuando habla específicamente de la organización política y económica de esta sociedad que le toca vivir él habla por un lado vamos a quedarnos de una suerte de elite científica ¿sí? que son ni más ni menos que personas que son expertas en sociología aunque sin ese nombre ¿sí? expertas en el estudio de las sociedades que van a ser elite de intelectuales que van a tener en su trabajo y en su poder la capacidad de conducir las sociedades y por otra parte él entiende que existe un grupo de lo que él llama productores dentro de ese grupo de productores están los asalariados y los burgueses los empresarios los dueños del capital ¿sí? entonces yo les pregunto a ustedes ¿cuál creen que es el error en esta conceptualización que comete San Simón? y a simple vista confundir meter en la misma bolsa a los asalariados y a los burgueses exacto Franco correctísimo lo que acabas de decir de mencionar el error de San Simón en esta conceptualización va a ser que no diferencia adecuadamente dentro de esa categoría de productores a la figura de asalariado y burgués los entiende como dos personajes que tienen los mismos intereses cuando en la realidad de las fábricas lo que ocurre es lo contrario el burgués y el asalariado no solo tienen distintos intereses sino que sus intereses son contrapuestos y esos y esa distinción de intereses es lo que después va a ver Marx de manera tajante y contundente con su conceptualización de la lucha de clases ¿se entiende? entonces San Simón equivoca al no diferenciar estos dos grupos no sé quién levantó la mano sí, yo profe ¿cuál es la consecuencia de este error que tuvo? consecuencia teórica simplemente simplemente no poder comprender no poder comprender cuál es la la contraposición de intereses entre asalariado entre proletariado perdón y capitalista le va a impedir a San Simón ver que existe un conflicto entre ambos y por lo tanto le va a poder le va a impedir perdón ver de manera acabada y contundente cuál es la relación social que predomina en la fábrica cómo es esa relación social si yo entiendo que no hay conflicto porque todos tienen el mismo interés no hay no hay nada no hay ninguna relación social en sí para analizar ¿se entiende? no debería haber no hay interacción si todos tienen el exacto no tienen conflicto no hay no hay puja exacto eso es lo que después va a haber de manera como decíamos recién más precisa Marx con la lucha de clases y la diferenciación entre proletariado y capitalista de hecho cuando ustedes lean a Marx van a ver que parte en mucho en mucho de sus planteamientos parte de 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 varias de las cosas que San Simón comienza a esbozar en su en su en su desarrollo teórico digamos bueno y finalmente quería llegar después van algunos autores que seguramente no lo vamos a mencionar hoy así ya vamos 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 dejando por hoy y les dejo algunos autores a Ezequiel pero me interesa primero introducirles al autor más central de todos estos padres fundadores que es August Comte ahí se los escribo también por las dudas en el chat y va a ser muy importante porque va a ser el autor que le va a poner el nombre y apellido a la sociología ¿sí? es el que va a desarrollar el concepto de sociología en sí ¿sí? Comte va a partir o va a utilizar como punto de partida mucho de lo que ya venimos repasando anteriormente Montesquieu San Simón principalmente va a ser un autor que como también dijimos con los anteriores va a tener un punto de vista marcadamente conservador es decir que va a interpretar a la realidad de su época como una situación totalmente descontrolada anárquica caótica que claramente tiene que ser ordenada de alguna manera ¿sí? o sea eso es lo que más le va a preocupar a Comte generar un nuevo orden social que como dijimos recién anteriormente no tiene que ser necesariamente un retorno al orden social del antiguo régimen del medioevo sino que debe ser un nuevo orden social pero que comparta la característica de la solidez ¿sí? que no haya una nueva situación de caos y de anarquía como la vía desde el surgimiento del capitalismo entonces lo que hace o lo que piensa este autor respecto a las sociedades es que las sociedades tienen en sí dos dinámicas que funcionan y que trabajan al interior una dinámica que es que el autor este denomina como estática social y otra que denomina como dinámica social perdón yo dije dos dinámicas dos dimensiones es lo que quería decir entonces las dimensiones son estática social y dinámica social la estática social va a tener que ver claramente con lo que decíamos recién con las condiciones en que ese orden social se va a establecer y se va a sostener en el tiempo ¿cómo se va a mantener esa estática social para Comte? se va a establecer y se va a sostener mediante lazos de solidaridad entre los individuos los individuos están unidos entre sí entre el lazo de solidaridad y a través de eso logran un determinado consenso que mantiene a la sociedad estable ¿sí? y permanente ahora al mismo tiempo que existe ese orden de alguna manera estático como lo dice su nombre existe como dice el mismo autor una dinámica social la dinámica social va a tener que ver por el contrario no con algo estático sino con algo que tiene un movimiento que tiene va a decir Comte un progreso es decir va a analizar las condiciones del progreso social las condiciones en el cual ese progreso social debe ocurrir ¿qué le va a interesar entonces en este sentido a Comte que ese progreso de la sociedad esa evolución de la sociedad exista pero sea conducida adecuadamente dentro del carril digamos de la estabilidad o de la estática social es decir tiene que haber progreso y evolución en la sociedad pero esa evolución nunca debe romper los lazos de solidaridad que mantienen unido y estable a la sociedad ¿se entiende? es decir Comte no rechaza el progreso sino que el progreso lo entiende como una parte fundamental de las sociedades solo que entiende que ese progreso debe sí o sí ser conducido dentro de un determinado orden ¿se entiende? Sí, profesor Perfecto Entonces este va a ser el primer gran aporte de Comte pero Comte también tiene un aporte muy importante por el lugar que le da la sociología él cuando habla justamente del progreso de la sociedad analiza el progreso y la evolución de la sociedad a lo largo del tiempo va a hablar de una etapa teológica de una etapa metafísica y de una etapa científica digamos para ponerle un nombre a la tercera etapa y tiene que ver justamente con la evolución que nosotros fuimos recién de alguna manera desgranando a lo largo de la clase esta idea de la centralidad de Dios en una primera parte como digamos como centro de la organización social una segunda parte en la cual encontramos una explicación de los fenómenos sociales desde la filosofía y una tercera parte donde explicamos a los fenómenos sociales desde la ciencia bueno la llegada a esta última parte a la etapa científica va a decir Comte va a significar el triunfo total de la inteligencia humana digamos que sería el punto máximo a la cual la inteligencia humana puede llegar en cuanto a su utilización para la organización social ¿correcto? en este sentido van a ser entonces van a ser entonces los sociólogos ¿sí? que son los expertos ¿sí? en el análisis de la sociedad los que van a tener a su cargo la conducción de la sociedad digamos que de alguna manera en esto se parece bastante a lo que mencionábamos recién con San Simón piensan en una elite autoritaria podríamos decir de científicos que saben de sociedad saben de política y a partir de eso tienen la capacidad de guiar de alguna manera científicamente a la sociedad ¿se entiende? por eso habla de la etapa científica ¿se entiende esto o no? guiarla en términos teóricos en la creación de nuevos conceptos ¿no? ¿cómo? perdón no te escuches Franco repetime esto último que vos dijiste que tienen la capacidad de guiar científicamente a la sociedad en el sentido de la creación de nuevos conceptos de la creación de nuevos métodos de análisis ¿no? ¿a eso se refiere? claro ellos están pensando en la utilización justamente de lo que decíamos antes de la utilización de la razón para guiar la sociedad ya no una etapa teológica donde quien nos guía es Dios ni tampoco nos guiamos de principios filosóficos o metafísicos sino que utilizamos la ciencia positiva la demostración empírica para poder guiar la sociedad a esto se refiere se refiere Conte ¿sí? entonces Conte es el que va a poner la piedra basal y fundamental de la la digamos el comienzo de la existencia de la sociología como ciencia específica con su objeto de estudio específico ¿sí? bueno hasta acá ¿alguna pregunta? ¿algo que quieran comentar? yo quiero comentar o quiero preguntarle mejor dicho sobre la estática social y la dinámica social ¿qué había dicho anteriormente a eso? quería notarlo y no pude porque me confundí se había equivocado usted de palabra y ahí me confundí bueno repito entonces el autor este Conte que es el que habla estática y dinámica social como todos estos autores que venimos mencionando decíamos tiene una posición conservadora respecto de digamos de la realidad que le toca analizar entiende entonces que la realidad que vive es una realidad caótica anárquica y por lo tanto quiere restablecer cierto orden que recién aclarábamos no necesariamente es un retorno al antiguo régimen pero sí es buscar un orden con cierta solidez ¿sí? que no sea caótico entonces en este sentido este autor Conte va a tener o va a entender que las sociedades tienen dos tipos de dimensiones que funcionan en su interior la estática y la dinámica social la estática social tiene que ver con todo lo que mantiene unida la sociedad tiene que ver con los lazos de solidaridad que existen entre los individuos que la componen y que justamente mantienen a esa sociedad estable y perdurable en el tiempo y la dinámica social por el contrario tiene que ver con las condiciones en que esa sociedad se mueve evoluciona progresa ¿se entiende? entonces lo que le interesa Comte no es eliminar por completo el progreso sino que le interesa que ese progreso exista solo que ese progreso sea conducido de manera tal que no quiebre la estática social que no quiebre el orden social que no se rompan esos valores de solidaridad que mantienen cohesionada a la sociedad ¿se entiende? el progreso debe existir pero debe ser conducido dentro de la estabilidad social ¿se entiende? ahora sí, profe bien gracias Agustín de nada Agustín ¿habías preguntado vos también algo? no, no yo te había dicho que yo no tenía dudas de nada ah, bueno perfecto bueno estos este autor portantiero sobre el final menciona también otros autores que los vamos a dejar para la clase que viene para que Sequel pueda tomarse si quiere toda la clase para 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 trabajar con ellos que son esto se los estoy diciendo para recomendar que lean particularmente la parte que tiene que ver con estos autores que son Ferdinand Tonis se los voy a escribir por las dudas y Georg Simmel no sé si alguna vez los escucharon mencionar alguno de los autores sí, no escucharon hablar de Tonis y Simmel bueno Tonis y Simmel son no me acuerdo quién lo había creo que Jonathan lo había preguntado al principio son autores que parten sobre todo Tonis que parte del socialismo sí pero es un autor que es Tonis es un autor que se caracteriza o es caracterizado generalmente por haber logrado hacer la distinción entre ser un socialista y ser un sociólogo bueno eso es lo que van a trabajar principalmente con lo que seguramente van a empezar a trabajar con Ezequiel cuando vean a Tonis el texto de Tonis que van a trabajar no es que ustedes lo tengan para leer pero es el que van a encontrar mencionado en el texto se llama comunidad y sociedad tiene que ver con las dos formas de organización social que Tonis desarrolla y después con Simmel van a tener que prestar la atención al surgimiento de la sociología formal que es lo que es lo que es lo que Simmel plantea como novedad se los dejo entonces para que arranquen con ese porque seguramente si no le toma toda la clase le va a tomar casi toda la clase que viene a hablar de estos autores y después seguro si ya tendríamos el camino allanado para empezar con el primer autor grande que es Marx seguramente vamos a a leer el capítulo 5 y 6 del Capital que ahí lo tienen ustedes en la bibliografía obligatoria de la materia y alguna cosita más perdida por ahí pero bueno generalmente el texto central es ese a decir bueno si les parece si no tienen ninguna duda más por el día de hoy nos tomamos ya el descanso y bueno se vuelven a encontrar con ese el miércoles que viene profe gracias tengo la última pregunta a ver Jonathan esos autores que citó lo citó para buscarlos en lectura en Comunidad y Sociedad no no claro Comunidad y Sociedad es el texto fundamental de Tonis pero ustedes no tienen que leer Comunidad y Sociedad van a encontrar en el texto que hablan de Tonis y hablan de Simmel pero no tienen que leer el texto solo se los mencioné a modo informativo digamos ok profe gracias bueno entonces cualquier duda que les surja en la semana obviamente no 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 hay problema Agustina preguntaste no yo no pero preguntaron otra Agustina otra Agustina ah fue sin querer bueno listo entonces damos por cerrada la clase el día de hoy como les decía pasamos lista profe pasamos lista si no me hacen acordar ustedes no pasa lista eso me pasa por no pasar lista al principio aguanten un segundo que me la mando por mail la lista porque no la tenía me la pasó ese por 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 whatsapp y para completarla por whatsapp voy a estar con seis meses al principio no profe porque si no me mata a mí que llego tarde te da razón bueno también lo que iba a decir yo también aunque venimos de trabajar y los que vivimos lejos del trabajo ninguno millonario acá que vive sin trabajar no no todos trabajan estoy en el proceso de hacerme millonario pero todavía no llegué bueno te deseo mucha suerte profe de una consulta de un que texto entonces para la clase que viene habría que tener leído bueno hoy trabajamos el deportantiero lean ese lean ese después hay otro que es de voto que habla que habla sobre habla sobre sociología general que está el libro entero que lo deben haber visto de voto morinixet esos son los autores que ahí también tienen algo de tonis y tiene algo de simer si quieren pueden leer de ahí también sí porque sé que en la otra clase nos había dicho que leamos a portantiero y a feinman por eso preguntaba perfecto portantiero en lo que vimos en el día de hoy pero esos dos nos dijo para esta clase por eso no y voto también voto morinixet voto morinixet de la página 19 digamos que lo vamos a ir lo vamos a ir viendo lo vamos a ir viendo en múltiples oportunidades porque es como si fuera un manual de sociología digamos o sea tiene un contenido muy amplio ese libro vamos algunas cosas vamos a ver de ahí algunas no si ahí por ejemplo tienen tienen un apartadito de tonis y un apartadito de simel que les puede llegar a servir como como línea alineamiento digamos para ir tirando los principales conceptos de los dos autores aguanten que ya está abriendo hoy es 14 ¿correcto? 14 así es a ver un segundo 14 abril bueno Fiorella Adamos Suárez Fiorella Adamos Suárez ¿está o no está? no está bueno Agustina Almirón ahí te vi estás sí acá estoy Melisa tranqueta presente bien Ailén Arenas estás ¿no? sí Pablo Matías Vena acá estoy Tobías Ezequiel Bloch presente Luana Jasmin Brun presente Lucas Nahuel Caballero presente Diego Ariel Capoblanco presente Leila Daniela Cartagenova presente Patricio Alejandro Díaz Patricio estaba por ahí ¿no? bueno Patricio lo vi pero me parece que se fue bueno Fabián Javier Feinstein presente profe acá Patricio dijo presente en el chat Facundo traten de hablar porque estoy con el coso abierto acá no estoy viendo el chat Facundo Tayel Ferrero presente profe Camila Camila Belén Gallo presenta graf perfecto Laura Andrea Garcilaso Laura Garcilaso ¿está o no está no está Laura Walter Maximiliano Gauna presente profe Juan Camilo González Torres acá soy mejor conocido como Camilo Torres bien Camis Mariano Ezequiel Can presente profe Daniel Abelén Mancuso no está bien Jorge Jonathan Monte Ceballos presente profe Amila Nadia Moreno presente presente Franco Ezequiel Nieva Lorea presente Chloe Rafaela Olivella Laza presente profe bien Sofía Belén Pati presente Caterina Puyín presente profe Alan Nicolás Rescreen Caballero presente Julieta Aldana Rizo presente Agustina Romero presente profe Tamara Nair Bárbaro Tamara Nair Esbárbaro Silencio Yara Candela Signorino presente Agustina Silvestri te escuché por ahí Soy Luzmila Nayara Soulet presente profe Lucas Tagliani presente Son un millón Mariano Balado Presente Gustavo Adolfo Valdés Te vi por ahí que estabas Presente profe Y Jessica Elizabeth Velarde Jessica No está Listo Bueno chicos ahora sí cumplida las formalidades Profe le puso presente a la compañera Agustina Romero que se tuvo que ir en plena clase Creo que sí déjame ver pero Agustina Romero Agustina Romero Ya volví Bueno listo Sí sí listo Bueno chicos entonces Perfecto chicos entonces damos por cerrado la transmisión del día de hoy Bueno que tengas buenas semanas nos vemos Igual Buenas tardes Chao Buenas tardes Chao Gracias